La pasada semana dos mujeres se convirtieron en las primeras presuntas víctimas de feminicidio en 2019 del departamento de Cochabamba. Máxima Marques Rojas fue apuñalada 32 veces en una vivienda de Quillacoyo, pero su cadáver permaneció oculto durante ocho días hasta que los propietarios del inmueble se percataron del hecho debido al olor. El segundo feminicidio sucedió en la zona de La Chimba. Una mujer de 31 años fue hallada sin vida sobre una cama de la habitación que compartía con su pareja, un ciudadano extranjero. Ambos casos todavía no han sido esclarecidos. Hemos identificado que es el concubino que hubiera cometido este hecho ilícito. Estamos haciendo las otras averiguaciones a vecinos, familiares y los lugares donde el supuesto concubino visitaba. Nos hemos enterado que esta es una pareja que constantemente bebía, son bebedores constitucionarios, y que tienen ciertos lugares ya específicos que visitaba. Un informe presentado por la Defensoría del Pueblo en Cochabamba da cuenta de que existe varias debilidades al momento de atender a las víctimas de violencia. Sin embargo, hay dos que se repiten a nivel nacional. La primera es la baja ejecución de recursos destinados a luchar contra la violencia de género. Una de las principales es el tema de presupuesto, no solamente por la falta de presupuesto, sino porque no existe una instancia de fiscalización o no existen medidas para que los gobiernos municipales, gobiernos departamentales puedan ejecutar el 100% del presupuesto. Pese a que este es poco, ni siquiera se llega al 100% de ejecución. De acuerdo a la investigación defensorial, tenemos que no se llega ni siquiera al 61% de ejecución. La segunda debilidad que se repite es la falta de calidad en la atención que brindan los servicios legales integrales municipales. El personal de los servicios legales integrales municipales pueda ser fortalecido. Y acabo de leerles cuáles serían los municipios en los que nosotros detectamos necesidades más urgentes, en el caso del departamento de Cochabamba. Sin embargo, a nivel nacional es importante el fortalecimiento, no solamente en la cantidad de personal, sino en la calidad del personal que vaya a atender los casos de violencia contra la mujer. Importante también es señalar la necesidad de las fiscalías especializadas en todo el país. La violencia contra la mujer es un delito de orden público. El feminicidio se sanciona con 30 años de cárcel. Retornamos con las informaciones. Este hecho que preocupa que indígena a las sociedades estén en el departamento de Santa Cruz, una menor de tres años que fue golpeada brutalmente por su momento en estado de coma inducido en terapia intensiva. El fin de semana, lamentablemente, una menor de tres años ingresó al hospital de niños con lesiones en su cuerpo, situación por la cual se encuentra en terapia intensiva. Según el informe preliminar de la policía, el padre golpeó a su hija con un palo de escoba. Una menor de edad de tres años, la cual fue evacuada desde la guardia, internada y en terapia. La misma presenta lesiones en su cuerpo y los progenitores ambos están ya aprendidos hasta que se determine en el curso investigativo y hasta la cautelar qué grado de participación han tenido o no. Ya, entonces serán los informes psicológicos a los hermanitos que haga la defensoría para ver qué es lo que ha sucedido en este caso. Este caso conmovió a la sociedad y la representante de derechos humanos se alarma por esta situación ya que no es el primer caso de violencia ejercida por sus padres a sus hijos y por ello coordina una reunión interinstitucional con las autoridades municipales y departamentales. Nosotros vamos a ir con una cartita al comando de policía hoy y también a la defensoría de la niñez para que así mismo nos acerquemos y hagamos este trabajo ya de una vez para que coordinemos. Tres horas con veinte minutos, nos trasladamos hasta Chukisaca. Allá se registró otro caso y es que un padre de familia agredió sexualmente a su hija de 13 años en reiteradas oportunidades. La denuncia fue presentada el pasado 20 de febrero ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en la Ciudad de Sucre por parte de la madre quien relató que su hija le contó que su propio padre abusó sexualmente de ella en reiteradas oportunidades. El denunciado es el padre de 43 años de edad y según lo que manifiestan es que la víctima fue abusada sexualmente por su padre en diferentes oportunidades y que el día miércoles 20 de febrero del presente año este su padre habría tratado nuevamente de abusarla sexualmente. Ella se habría defendido y le habría contado a su señora madre quien ha formalizado su denuncia. Al examen médico forense la víctima presenta desgastro imenial de edad antigua y una posible infección de transmisión sexual. El padre al encontrarse en calidad de aprendido fue llevado a audiencia de medidas cautelares donde el juez ha determinado su detención preventiva en el recinto penitenciario de San Roque. En otro de los casos también se reportó un caso de estupro luego de que un catequista fuera denunciado por seducir a un adolescente de 15 años quien fuera reportada como desaparecida durante tres días. Se ha logrado dar con el paradero de la menor quien fue encontrada en el cuarto de este señor quien es catequista de la iglesia de San Pedro. El denunciado al encontrarse en calidad de aprendido fue llevado a la audiencia de medidas cautelares donde se sometió al proceso abreviado y el juez le dio su... El sur. El sur. El sur.